¡Vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca! Y además hoy es un día histórico amigos, un día histórico para la resistencia, para toda la sociedad civil que está luchando en solitario contra este gobierno tiránico y corrupto porque el golpe de mano, el golpe judicial que han recibido hoy los pichones de la Moncloa ha sido terrible, terrible. Y con nosotros tenemos a uno de los protagonistas de ese mazazo judicial, en este caso, por su labor como representante de acto oír, el abogado de acto oír, que es el señor Javier Pérez Roldán. Señor Roldán, hoy es un día feliz, ¿no? Hoy es un día feliz para todo el equipo jurídico de acto oír, que somos varios, que siempre… Para toda España. Claro, sí, pero especialmente para los que estamos ahí en la trinchera. ¿Por qué? Y bueno, y quiero felicitar porque, claro, yo siempre pongo la cara, pero es que detrás pues está Abraham, no, una, ya no sé, Elis María, es decir, es un equipo, bien, que funciona muy bien. Y, en efecto, ha sido un éxito porque, además, la manifestación clara es que este gobierno, que cada vez que el juez peinado hacía algo enseguida salía al ataque, bueno, pues han pasado seis, siete horas desde que se conoce este auto y no han dicho nada. Se han quedado sin estrategia porque, claro, su estrategia era, esto es el caso peinado. Ahora es el caso peinado más tres jueces de la audiencia provincial, más otros tres jueces de la audiencia provincial que la semana pasada, pues dijeron que había que admitir la querella de actuir por el software y remitirla al 41. Entonces, claro, ya son muchos magistrados, ya no es el caso peinado. Y se han quedado en silencio, cosa que no se comprende. Tanto se habla de que la izquierda siempre domina la comunicación, la agitación y propaganda. Bueno, pues cualquier entidad sabe que cuando hay cosas de este tipo hay que tener un plan A y un plan B de comunicación. Y en cuanto sale el tema mal, sacas tu plan B. Pues no deben tener plan B. Ellos creían que esto se iba a archivar y así están. La pregunta del millón, decían que era una querella que era falsa, basada en el fango, en la mentira. Lo decía toda la ultraizquierda, lo decían los pichones de la Moncloa, lo decían los abogados de los pichones, la fiscalía y el señor Camacho. Lo que queda claro es que esto no hay ninguna mentira, sino más bien datos objetivos, indicios objetivos que apuntan a unas pruebas muy contundentes que están no solo reforzadas por el juez Peinado, sino por la audiencia provincial. Siguiente paso, siguiente estación, procesamiento de Goña Gómez. Pues yo entiendo que sí. Bueno, antes del procesamiento, como está la querella del software, esta querella se tendrá que unir al resto de actuaciones, que se están llevando en el 41, y por tanto, como ese sí que es un hecho nuevo, que no venían las actuaciones hasta ahora, habrá que citar nuevamente a Begoña Gómez para que haga el teatro, vaya allí, diga si declara o no declara, lo que pasa es que esta vez, si no quiere declarar, no declarará, está en su derecho, pero ya no puede decir, no sé de qué se me acusa. Bien, entonces, lo primero es volver a declarar por la querella del software, y yo creo que la instrucción, bueno, pues lo que es la parte de la computense queda muy terminada. Luego está el tema de Barrabés, porque la audiencia provincial, al final, lo único que ha dicho es que lo que en principio no se puede investigar es lo de Globalia, pero cuidado, ¿qué dices? Algo que aparezca una prueba clave o contundente o clara, no sé cómo lo dice. Por ejemplo, ¿qué prueba podría aparecer? ¿Qué sería, que le daría forma al caso, poder seguir investigando? Por ejemplo. Vamos a ver, es que ese tipo de corrupción, teniendo en cuenta que Globalia es un grupo muy potente económicamente, ese tipo de corrupción se hace de otra manera, es en altas esferas, y entonces, salvo que tengas una garganta profunda que te diga, yo estuve en ese Consejo de Ministros y se dijo que se le iba a salvar, porque tal, salvo esa garganta profunda, es muy complicado. ¿Esa garganta profunda puede ser Aldama? Puede ser, vamos a ver, puede ser, sabemos que la han detenido, pero aquí también hay un problema que toda esta gente ha aprendido ya desde la época de la corrupción del PSOE, en la época de Felipe González, y es que no interesa tirar de la manta, quien echa un pulso al Estado, el Estado te acaba ganando. Entonces, yo no confío mucho, por mucho que la hayan detenido, en que tire de la manta, porque ya hemos visto que los que han tirado de la manta no les ha ido nada bien. Entonces, dudo mucho que pueda ver esa garganta profunda, pueda verlo, puede haber una conversión, alguien puede ver la luz, vamos a ver, que las conversiones existen, y decir, me voy a convertir en servidor de la verdad, ya estoy harto de tanto, y esto puede ocurrir, el factor humano que decía Garajangrín, una cosa puede estar tremendamente corrompida, y los malos pueden tener sus planes, pero a veces llega un hombre que no estaban los planes, el factor humano, y lo cambia, puede ocurrir, puede ocurrir que alguien de los de dentro decida cambiar de vida y dice, voy a ser honrado, voy a ser honesto, puede ser. Pues amigos, hoy con nosotros también un hombre muy feliz, uno de los hombres más felices de España, con nosotros el doctor Juan Jara. Buenas noches, don Juan, ¿cómo está usted? Oh Jesús, muchas gracias por eso, porque ser feliz en estos tiempos nuestros implica tener una vida interior muy rica, porque la vida exterior, la social, la política, la económica, está un poquito complicada. Pero hoy yo creo que ha sido un lunes negro, oscuro, para los malos. Hoy los malos, hoy la gente tiene que estar muy contenta, porque es lo que llevaban años, más de seis años, esperando que el Poder Judicial, el Estado de Derecho, pues dijera basta a tanta inmundicia moral, ética y jurídica. Efectivamente, llevamos mucho tiempo con muy pocas buenas noticias en el plano social y político, y esta, sin duda alguna, es una gran noticia. Me sopla uno de nuestros seguidores habituales una cosa muy importante, dice, hombre, pero tened cuidado que estamos en una dictadura. Una dictadura narco-bolivariana, pues puede haber un accidente de coche, lo comentábamos don Javier y yo antes de entrar al plató, pues un dossier que llega de pronto, alguien te pone medio kilo de cocaína en el maletero, te hace un control policial casualmente a la vuelta de la esquina de tu casa, y te han complicado el panorama personal, porque has sido uno de esos héroes. Usted termina los programas, decir la verdad tiene un inmenso peligro, y el peligro no es solo que te hundan la empresa, la economía, no, 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 es que te estás jugando la supervivencia de uno mismo, de tu trabajo, la de tus hijos, cuando los hay, o la de un hermano, la de tu mujer, la de tu marido, es que estamos en este plano. O sea, realmente, es decir, hay que congratularse en el bien, perseverar en el bien, seguir haciendo la labor que se está haciendo por tanta gente buena, entre los que humildemente yo también me incorporo, gracias a la oportunidad que me da usted, don Jesús, de venir aquí con regularidad, y yo agradezco un día tan importante como hoy, que no puede estar aquí con tanta gente buena, tantos buenos españoles, tanta gente honrada, pero hay que tener un poco de, es decir, templanza en las emociones, para no perder el foco y para que no nos confundan, porque pueden pasar cosas muy ingratas. Yo las he visto ya, en otro momento, con otros gobiernos, por ejemplo, pues yo no me creo que Miguel Blesa haya sido muerto de un suicidio. Yo creo que este señor tenía tanta información que alguien le invitó a dejar la vida terrenal para irse a donde sea que esté. O sea, no me lo creo. O sea, yo no he visto jamás, a las cuatro horas de un incidente tan grave, decir a un sargento de la Guardia Civil de un pueblo de Córdoba, esa maravillosa provincia, dar declaraciones públicas sin que esté la autopsia terminada. Esto ha sido un suicidio, eso es una orden, pero que viene de la alta instancia. Que usted dirá al forense lo que ha sido y después su señoría sabrá. O sea, que tenemos que tener mucho cuidado con las cuerdas. Cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado, porque estamos con un ministro de Interior peligroso. Estamos con un ministro de Interior peligroso. Con un ministro de Defensa que es la más taimada, pero que está ahí, que controla el CNI, con permiso de Félix Bolaños. O sea, mucho cuidado, mucho cuidado. O sea, las checas fiscales, un paso de cebra, en fin, muchas cosas. Yo me acuerdo con un fiscal general del Estado español, que era un buen hombre diabético, murió en Buenos Aires por una crisis diabética con 60 años. ¿Esto fue un accidente evitable, en mi opinión? Creo que sí. Rita Barberá. Yo no me creo que esa mujer, es verdad que parece que no llevaba una vida excesivamente sana en cuanto a su hábito le fumaba mucho, que a veces bebía de más. Bueno, quien no tenga pecado, que tire la primera piedra. Pero justo el día antes de ir a declarar juzgado, sufrió un accidente irreversible cardiovascular. Entonces, a lo mejor yo he visto demasiadas películas de Jason Byrne. Pero a lo mejor resulta que, desde mi escepticismo... Vos sabéis muy bien la historia del Partido Socialista. Eso es. Simplemente tengo los ojos abiertos y veo que un psicópata con mucho poder es capaz de hacer barbaridades muy poderosas. Pues amigos, vamos a continuar, y vamos a continuar con esta noticia que dice el tortuoso comienzo de semana de un Pedro Sánchez cercado por la justicia. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Gabriel Alajo. Buenas noches, don Gabriel. Bueno, me dicen que se acaba de desconectar. María Montero, tortuoso fin de semana. Durísimo, porque se mantienen las casas judiciales abiertas contra su propio hermano y contra su propia mujer. Como está diciendo Javier Pérez Roldán, lo siguiente sería, aparte de la misión de su segunda querida por el software, efectivamente ya el procesamiento, y además lo estamos comentando a cámara cerrada, a micrófono cerrado. Es que además al fiscal del caso Begoña y a la fiscalía del caso David les va a costar tener que hacer un escrito de acusación. Vamos a ver qué es lo que hacen. Quiero decirte que también estos casos están poniendo sobre la mesa, con las cartas boca arriba, las funciones de la fiscalía en este momento, de los fiscales en este país y de los jueces. Es una prueba para todos, como está diciendo muy bien el doctor, para la sociedad, para la democracia y para el Poder Judicial. Entonces, claro, lo tiene negro, desde luego negro y crudo el presidente. Ya tenemos al señor Araujo. Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches amigos, ¿qué tal? Bien. Don Gabriel, ¿cree usted que es un momento clave de la historia de España lo que estamos viviendo? Por completo, por completo. Y además añado que si estuviéramos en un país serio, no tenemos ni que estar viviendo estos momentos, porque todo apuntaba ya desde febrero que la cosa pintaba muy mal para este gobierno, sobre todo por esta multilateralidad a nivel de corrupción y sobre todo por lo que apunta a la corrupción confirmada por esos primeros indicios que tengo el auto aquí delante y realmente me lo estoy leyendo y es realmente contundente el auto que ordena proseguir las investigaciones contra Begoña Gómez y en mi humilde opinión esto cierra por completo cualquier posibilidad de que prospere la querella contra Peinado, porque sería completamente absurdo que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que mañana martes tiene que determinar sobre el futuro de esta querella, pueda realmente imputar o investigar o apartar de la investigación al juez Peinado cuando las investigaciones del juez Peinado están completamente avaladas por la Audiencia Provincial de Madrid. Por tanto, esto prosigue a paso muy, muy firme. Ya debería realmente el señor Pedro Sánchez disolver el gobierno, convocar elecciones porque esto ya es realmente inaguantable. Lo dicen a nivel internacional, The Economist ha sacado ese artículo realmente contundente contra Sánchez, achacándole incluso ya de actitudes antidemocráticas solo por aferrarse al poder. Así que son muchas las voces que ya dicen que esto ya no va más y es momento de convocar elecciones y que cambie este gobierno. Yo quería leerle la siguiente noticia, dice, el lado oculto de la web eliminada de Begoña Gómez captaba datos de clientes y colaboraciones. Usted ya denunció en su momento esta web que cumplía prácticamente todo el código legal respecto a páginas web, pero ¿esto puede ser también una causa de otra imputación más aparte de la apropiación del software? Bueno, a ver, esto realmente si se... El código penal lo que pasa es que con el tema de la protección de datos tiene que haber realmente una afrenta al derecho a la propia imagen, ¿no? Para que el tema de la violación de la protección de los datos tenga encaje delictivo, ¿no? Y también la interceptación de comunicaciones. Entonces, esto es lo que realmente proclama el código penal, ¿no? Sin embargo, ciertamente nosotros ya hemos hecho la auditoría. Yo recuerdo Jesús, el mes de abril había hecho esa auditoría, había encontrado esas 11 vulnerabilidades muy graves dentro de la web. Efectivamente, tal como dice la noticia, se captaba datos porque había un formulario allí implementado de manera técnicamente deficiente porque cualquiera podía acceder a esos datos que captaban, ¿no? Esa página. Por tanto, por supuesto, por encima de todo es una clara irresponsabilidad, una falta de profesionalidad absoluta con una plantilla muy mal hecha realmente, esa web y que tenía tantas vulnerabilidades y cosas realmente las he descifrado completamente obsoleta. El intercambio lo que llama el TSL, que es el protocolo de comunicación, también completamente obsoleto y vulnerable. Las cabeceras, digamos, de los formularios de la web tampoco cumplían con esas mínimas normas de ciberseguridad. Así que realmente es todo achacable, don Jesús. Esto, como lo típico, en el circo le han crecido los enanos y realmente todo le ha salido mal porque lo hemos dicho ya, con esa borrachera de poder que han tenido el matrimonio Sánchez-Gómez, no han contemplado absolutamente nada de la legalidad, se han encaramado al poder de manera ciega y esta es la consecuencia. Cuando no se miden los propios actos, se creen esa omnipresencia y ese totalitarismo propio de su ideología y hacen y deshacen a voluntad sin medir ni siquiera las consecuencias de sus actos. Pues don Gabriel, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Gracias amigos, un fuerte abrazo para todos. Hasta pronto. Y teniendo aquí a un juista de tanto prestigio, señor Pérez Roldán, el lado oscuro de la web de Begoña Gómez, eliminada por Begoña Gómez, ¿puede haber cometido otro delito que esté registrado en el Código Penal, aparte de apropiación indebida? Complicado, como ha dicho Araujo, por la propia tipificación del Código Penal, pero hay un elemento importante que se podría ir a lo mejor por delito que no ha comentado nuestro amigo Gabriel y es el siguiente. Es que capta la web estos datos, porque la gente entra allí, va poniendo sus datos y no había en la web ninguna información de quién gestionaba esos datos, porque la web tiene la obligación de tener debajo una letra pequeña, los datos eran incorporados al fichero de la Universidad Complutense o al fichero de la sociedad perteneciente a Begoña Gómez. Bien, ahí no había esa información. Entonces, ¿el delito por dónde podría venir? Si podemos acreditar que esos datos se han utilizado para algo. Y en principio... ¿Que luego vendiera para otra cosa? Claro, claro. En principio no parece que se pueda acreditar aquello, pero desde luego la web, desde el punto de vista técnico, era una chapuza para lo caro que nos ha costado, porque yo esa chapuza me la podían haber adjudicado, yo que no sé diseñar página web, y por 10.000 euros yo hubiera hecho esa misma chapuza. ¿Por cuánto? Por 10.000 euros yo hubiera hecho esa chapuza. ¿Y por 300? Claro, pero es que esto ha costado un dineral, 60.000 de la adjudicación última, más lo que aportó Telefónica, más lo que aportaron las empresas, es decir, que ha salido por cerca de 160, 150.000 euros para ser una hoja que, como ha dicho Gabriel Araujo, que entiende de estas cosas, porque él sí que entiende, técnicamente es muy, muy deficiente. Es vergonzoso que hayamos llegado a este estado de cosas, cuando además era una realidad que todos sabíamos, que el delito, por lo menos a nivel de indicio, era clarísimo desde el principio. Y que además una de las facturas precisamente, que destapamos de Begoña Gómez, era la gestión de esta web, pero la parte interna que no vemos, si lo recuerdas, y que tampoco sabemos realmente qué se gestionaba y cómo se tramitaron los datos. Exacto, exacto. Que para mí esto iba para captar datos de empresa y luego venderles un sellito de transformación social competitiva, sellito que quería organizar Begoña Gómez, y claro, en la España que vivimos actualmente, ¿cuál es? Pues se inventan una serie de tonterías, de, ah no, ahora es importantísimo el desarrollo social competitivo. Y unos cuantos listos inventan un sellito, las empresas tienen que comprar el sellito, porque si quieres participar en adjudicaciones públicas, necesitas el sellito de ser transparente, en transparencia y en no sé qué social, bien, cobran unos cuantos y te permiten entrar en el juego de contratos públicos. Esto es lo que entiendo yo, esto es en la cubración mía, que es a donde iba todo esto de Begoña Gómez. En la cubración no, que esto consta en las actas, presididas por Doadrio, cuando era... Pero como gracias a la querella se paró ese itinerario criminal, porque claro, nosotros hablamos de lo que estamos persiguiendo ahora, pero, y aquí sinceramente no es una sola labor de actuar, sino de manos limpias, de justicia europea, de Aitor Guisa sola, es decir, lo que hemos parado, gracias a estas actuaciones judiciales, también hay que tenerlo en cuenta, que esto iba a mucho más, es lo que yo entiendo, y esto no está en la institución judicial, es lo que moralmente, la certeza moral que yo alcanzo. Bueno, la trayectoria iba hacia la ENAC, que es la que te da ese tipo de certificados, a los que estás apuntando, que sí figuran las actas de la computense. Que esa ahora la más la sacaste vosotros, en el Cierro Digital, sinceramente. Pues amigos, vamos a leerle, porque hoy es un día que en Moncloa tienen que estar saltando, gritando, recriminándose los unos a los otros, porque atención a esta noticia, dice que un colegio de ingenieros técnicos de informática denuncia un nuevo delito de Begoña Gómez, intrusismo profesional. Señor Jara, esta mujer, yo no sé, presuntamente ha podido coger y, bueno, y pervertir varios artículos del Código Penal. Ya está imputada por dos delitos, ahora se le puede imputar por otros tres más, y otro que sería intrusismo profesional. La ignorancia es muy ousada, don Jesús. Y la sensación de impunidad, inmunidad, con la que se han sentido, que hasta ahora realmente les ha salido todo casi gratis. No han perdido las elecciones, han montado un gobierno con lo peor de cada casa, siguen gobernando, mantienen al ministro del Interior, mantienen a Tezanos, han colocado contra viento y marea al presidente del Banco de España, aunque parece que hay desencuentros ya, con el ministro Cuerpo y el presidente del Banco de España Escribá. Es decir, incluso hoy el país les da malos augurios electorales, pero no sabemos si fuera parte del engranaje, ojo con Indra, que intervienen los procesos electorales de esta magnífica nación. ¿Y para que se fíen? Sí, no, o para que se fíe el idiota del votante del centro de derecha español, diciendo, esto está hecho. Cinco puntos, y Begoña cayendo. ¡Ole! Venga, vamos. Cinco puntos no es nada como estar patio. Cinco puntos ni siquiera cuando son una ceja, son muchos puntos. O sea, porque además no me lo creo, porque lo dice Prisa, que son socios naturales de este contubernio narcoterrorista. Entonces, sinceramente, en fin, o sea, les ha salido muy barato todo esto, de momento. Este es un primer paso, sin quitarle mérito, por favor, a ninguno de estos magníficos letrados que desde la sociedad civil, ojo, no desde la política, que es un contrapunto muy importante, desde la sociedad civil, como esta empresa, como tanta gente buena haciendo su trabajo, como yo mismo, haciendo lo que podemos hacer en nuestros dos, tres metros cuadrados. Pero es que, de momento, les ha salido muy barato. Y entonces, hay que insistir, hay que perseverar en el bien, hay que hacer las cosas bien, hay que ser decentes, no hay que tener muertos los armarios, porque cuando tienen muertos los armarios, eso se convierte en la hipoteca, que utiliza el mal para desplazar el bien del eje de trabajo en el que vas. Y eso es muy importante. En fin, se sienten impunes, se sienten inmunes, hoy, un poco menos que ayer. Pero hay que seguir trabajando. Señor Montero, estamos hablando de que es una nueva denuncia por un delito de intrusismo profesional. ¿En qué? Pues que los ingenieros lo dicen claramente, porque ya no tienen una habilitación profesional para desempear ninguna labor que tenga que ver con la tecnología. Entonces, claro, Obegoña era una maxi-ingeniera, cosa que no es, porque ya lo sabemos, porque no tiene titulación académica. Y realmente, los ingenieros, es normal que estén molestos y que además, cualquier presunta delito y irregularidad que observen en cualquier persona ajena a este campo profesional, lo normal es que lo denuncien. Eso por una parte, al hilo que dice nuestro doctor, sí que es cierto y me ha dado mucho que pensar el auto de hoy también de la audiencia provincial, que desde luego vuelvo a felicitar a Teori, como dice, las acusaciones populares hacen un magnífico trabajo y fijaos que dice todo el tiempo, los testigos que fueron a declarar ante el juez peinado y los imputados no han dado información nueva al caso. Y claro, al final dices, bueno, pues entonces en este país con negarlo todo ya está, porque si luego la audiencia provincial recoge que nadie ha dicho nada nuevo, claro, ¿cómo va a decir algo nuevo si se ha negado a declarar la mayoría o están tirando balones fuera o tratan de cargarlos unos contra los otros? Es decir, es como, es un sistema tan rocambolesco que al final el gobierno socialista nos está enseñando a los ciudadanos a decir, bueno, pues a partir de ahora todos vamos a negar la mayor en todo porque así ya cuando quieran recoger tus declaraciones no habrá nada nuevo que aportar y esto me parece muy importante también lo que señala hoy este auto, ¿no? Négalo todo no hables de nada si no existe, ¿no? No sé si Javier está de acuerdo pero eso me llama también poderosamente la atención. Vamos a ver, bueno, tres cosas por el por orden. En primer lugar que es verdad que las acusaciones pues bueno, están haciendo su trabajo pero este trabajo en gran parte viene porque hay medios de comunicación como este, como el Instituto TV, como el Cierra Digital que sacan una serie de información que nosotros simplemente bueno, pues con esa información lo articulamos legalmente bueno, pues a través de querellas. Es verdad que hay parte sinceramente que el equipo de investigación de actuir ha sacado pero la inmensa mayoría vienen de otros medios como los vuestros que no viven de subvenciones públicas. Primer elemento. Segundo elemento, el tema del intrusismo profesional en la querella nuestra del software ya iba incluido ese delito. ¿Por qué? Porque ella firma los pliegos de prescripciones técnicas del concurso que luego supone adjudicar a Deloitte el contrato de 60.000 euros para terminar la base de datos que habían empezado Google, Telefónica, etc. Ahí comete dos delitos. Primero, firmar los pliegos técnicos sin tener autorización, según el famoso informe de transparencia de la computadora. Y luego el intrusismo. Exacto, sin tener la titulación. ¿Qué puede ocurrir? Que los pliegos no los haya redactado ella, sino a lo mejor Deloitte. Y los firma ella para tapar a Deloitte. Pero entonces es que a Deloitte no se le podía haber adjudicado el contrato. Porque no se puede adjudicar el contrato a una empresa que es quien hace los pliegos técnicos. Entonces, ahí hay algo que habrá que aclarar, pero claro, aquí como todo el mundo llega al juzgado y mienten, o callan, mejor dicho, porque claro, la cuestión es que existe un contrato previo de Deloitte, contrato menor, que aparece de manera muy nebulosa. No aparece entre los grandes contratos que se publican en transparencia, sino tangencialmente en la computense, en un listado de contratos menores, aparece un contrato que casualmente termina, un contrato menor, termina el día en que se firman los pliegos. Entonces, ¿qué suena a que contrataron a Deloitte para hacer los pliegos técnicos? Bien, esto es a lo que suena que eso habrá que ver en la investigación. Bien, y tercera cuestión, que la sociedad lo que tiene que tener muy claro son varias cuestiones. Cuando España se encuentra o se ha encontrado históricamente en situaciones como esta, solamente hay una salida, que cada cual cumpla con su deber. Punto, no pensemos en las grandes luchas contra la revolución de yo me voy a enfrentar al gobierno. No, no, nosotros no podemos enfrentar honestamente al gobierno, podemos influir en nuestro entorno. Yo, sinceramente, yo vengo de una matriz contrarrevolucionaria y yo siempre digo la contrarrevolución hay que hacerla en casa, es decir, hay que hacerla en el entorno natural que uno le rodea y si cada cual cumple con su deber y me voy a poner un poco místico para los televidentes, en fin, que tengan, que sean católicos. Cuando la Virgen se aparece en Fátima y hablan los niños de los sacrificios y tal, luego más adelante se aparece, la Virgen tiene unas comunicaciones con Jacinta y Jacinta hacía unos sacrificios tremendos y le dice nuestra señora no, no, si yo no pido esos sacrificios y dice, ¿y qué sacrificios son los que tenemos que hacer? dice que cada cual cumpla con su deber de Estado, es decir, en 1917 que un padre ejerciera de padre, un maestro de maestro, un abogado de abogado, un juez, un médico de juez o de médico, el cumplir con su deber de Estado ya era un sacrificio inmenso para hacer frente a ese mal que estaba invadiendo al mundo, entonces cada cual lo que tiene que hacer es estar en su puesto como ha dicho él en los metros cuadrados que nos rodean y así iremos adelante, si pensamos en los grandes proyectos de ir contra las cabezas, y aquí la ventaja que tenemos desde Actuir, bueno, pues gracias a Nacho Alsuaga que fundó Actuir es que nosotros no somos guerrilleros que vamos por libros, hay detrás un grupo de gente muy grande, tenemos un apoyo social cada vez mayor y eso nos permite seguir adelante porque si no, si esto fuera de una acción mía o del equipo legal de Actuir, pues bueno, te pueden amenazar, te pueden coaccionar, todos sabemos que a Miguel Bernal le intentaron agredir hace dos semanas, iba por la calle y le intentaron agredir, esto no se cuenta cuando Actuir hace dos meses presentamos un escrito a la juez de Cana cuando Begoña Gómez quería ir rodeada de medidas de seguridad, yo presenté un escrito en persona diciendo, oiga, que aquí los que necesitamos protección somos nosotros, que conocemos la historia del PSOE, que el PSOE ha dado golpes de Estado, que el PSOE montó checas donde a la gente que era discrepante ideológicamente la maltrataban y la acababan asesinando, o sea, ese era el tema, la torturaban, bien, pues lo estamos viendo que vienen a por nosotros ahora, que cada cual se mantenga en su puesto y sinceramente yo como tengo ideas religiosas, ya nos habrá un juicio donde no engañaremos al juez que nos premiéramos castigar en función de lo que hagamos cada cual, y perdón este que parece un telepredicador, pero es que hay a veces que la gente tiene que ir a lo fundamental, si no nos perdemos en detalles de caducidad que nadie se va a acordar dentro de un año a lo mejor de este tema. Yo siempre digo, Javier, que cuando los malos ganan es porque los buenos no hemos hecho el trabajo. Exacto. Decía de Moonburg que la única manera de que el mal triunfe es que las personas buenas no hagan nada, y es un poco, en fin, refrendiendo un poco la tesis de don Javier y de doña María. Algo que vengo repitiendo porque considero que es muy relevante. Desde el punto de vista jurídico las cosas hoy pintan muchísimo mejor, gracias al magnífico trabajo de muchas personas, aquí hay algunas de ellas. Pero en lo político, ahora, con el estallido de The Economist, un titular que también ha lanzado hoy en la misma línea The Times, por primera vez están empezando a pasar factura política a este gobierno marxista, dictador, al final, de tiranos, de gobierno de tiranos. Pero hasta ahora lo político le haya salido gratis. Es decir, estamos hablando de que el Partido Popular como principal fuerza del centro de derecha español 8.2, 8.3 millones de votos. Y lo he dicho en este programa y en algún foro más, 7.9 millones de chapotes. Estamos hablando de hace poco más de un año. Bueno, pues políticamente el electorado del PSOE ha seguido impertérrito hasta hace bien poco. Entonces, políticamente hay que hacer que no es a lo mejor nuestra labor como opinadores públicos, como analistas de nuestra realidad, pero desde luego también es la de los grupos que cobran, viven, para, por, oponerse por definición y controlar al gobierno de la nación. Y es que hasta ahora políticamente es que apenas hemos arañado un poco la superficie y eso me parece muy preocupante. Le quiero leer una noticia porque, amigos, la verdad que dice que al perro viejo todos son pulgas y atención está que dice que Ayuso llamará Begoña Gómez en la primera sesión de la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid y estoy a citar también a Pedro Sánchez, señor Jara. Parece que empieza a animarse, ¿no? Yo me alegro mucho por parte de los que hemos votado a Isabel de Ayuso en la elección autonómica que sea ella quien tome esta decisión. Me parece no solo importante, me parece acertadísima. Lo que no entiendo es cómo no ha pasado ya por el Senado y cómo, pues, en fin, se siguen escaqueando, ¿no? Es decir, yo entiendo, en fin, puedo entender la dinámica que dice, mira, no vamos a embarrarlo todo por sistema, vamos a darle un poquito de altura al debate político, ¿no? Que es un poco el discurso, el debate del señor Núñez Feijón. Sí, si no estuviera la nación en peligro. Es decir, la altura es cuando uno deja su corazón, su vida, su tiempo, su sueño para que mañana haya un país que dejarle a los hijos y a los nietos. Es que no, no estamos para zarandajas, no estamos para toreo de salón, hay que ir para que el enemigo de todos, incluso de sus propios votantes, que yo creo que, sinceramente, no es un insulto, es una descripción, ignoran la trascendencia de lo que está pasando, por el motivo que sea, por el fanatismo español, por nuestra visceralidad, por nuestra sangre, por nuestra raza, por lo que sea, no se dan cuenta de que, sin democracia, nadie podría ser como hoy es en España, y lo que está en tela de juicio es justo eso. Entonces, realmente me parece una medida absolutamente oportuna, no sé si es un poquito oportunista, para que todos no sean oropeles, pero claro, justo hoy decir esto, pues un poco dice, oye, ya que ha caído el árbol, venga, dale, más madera, ¿no?, que dirían en el orneste del Canadá, ¿no?, más madera, pues adelante, más madera, ¿no? Pues vamos a continuar, amigos, porque, atención, que, si hay tipo de un dicho que es un lunes negro, para Sánchez, es negro, negro, negrísimo, lo vamos a repetir, mire lo que dice la noticia, dice, Sánchez entra en pánico, Aldama estuvo con Begoña Gómez y largo, y su móvil lo cuenta, señora Montero, ya la UCO ha hecho ese famoso informe, ese del móvil de Aldama, y claro, en el móvil de Aldama puede salir cualquier cosa, porque llamó a Begoña Gómez, hablaba con Begoña Gómez, hablaba con Ábalos, hablaba con Coldo, seguramente que hablara con muchos más ministros del gobierno de Sánchez, y seguramente que Sánchez también hablara con Aldama. Pues tiene todos los visos, ¿no?, de que esto haya podido ocurrir, bueno, lo raro sería que Sánchez no haya hablado con Aldama en ningún momento, de hecho sería el único que no habló con Aldama, esto también, vamos a hacer la psicología inversa, ¿no?, de Aldama, y por otra parte, siempre se apunta a San Petersburgo, porque hubo un congreso, efectivamente, internacional de turismo, que viene a través de la ONU, y de ahí se parten como esa serie de premisas, que, bueno, como decía el autor de la audiencia provincial, no es tan fácil de demostrar el tráfico de influencias, tú puedes reunirte con alguien, significa que estés influyendo en A por y para, aunque el 430 del Código Penal, se vuelve a mencionar aquí, y lo ha dicho también muy bien Luis María Pardo, de Estudio Europea, y aquí nuestro abogado Javier, pero sí que es cierto que ese móvil, ese dispositivo, puede arrojar, por supuesto, mucha más luz al caso, y por otra parte, yo no solamente me fijaría en San Petersburgo, porque, si han estado en San Petersburgo, quien no dice que no haya estado en otros sitios, en otras reuniones, a puerta aferrada, es decir, nosotros vamos fijando en lo público, en lo que está acreditado, pero yo creo que esa reunión en el Congreso Internacional, o hay que se dan cita a muchos de ellos, incluido también David Sánchez, para llegar a eso, tienes que haberte reunido antes, tienes que tener ya un cierto familiaridad, y quedar en un sitio, y eso no pasa por casualidad, o al menos, es la tesis que sostiene un poco, porque tú no te arrues en un Congreso Internacional, así un día para otro, y te encuentras con gente tan afín, así de la nada, o sea, eso viene de antes, ¿no? Vamos a continuar, amigos, porque miren la pregunta que se hace en Libertad Digital, dice, ¿han disparado al Dama, para que no hable de los negocios de Begoña Gómez? Señor Pérez Roldán, ¿han disparado al Dama, para que no tire de la manta? Pues, es muy complicado saberlo, lo que sí que es cierto, es que esto lo hemos repetido varias veces, esto es una pandilla, un pandillaje, y en efecto, esto no empieza de golpe y porrazo, empieza poquito a poco, y esas relaciones se van estableciendo, nadie llega, se reúne en San Petersburgo, y dice, oye, ¿quieres choricear conmigo, y corromperte, y tal? Tiene que empezar poquito a poco, bien, yo creo que ya no es tanto que el gobierno quiera que caiga al Dama, para no, para tenerle coaccionado, y que no hable, no, yo también creo que aunque España está en un proceso de degradación, todavía que eran islas sanas, islas que están dispuestos a hacer cosas, bien, mientras les dejen, y mientras este gobierno no controle absolutamente todo, entonces yo creo que más bien debemos interpretarlo por ahí, porque al Dama no hacía falta que le detengan para que no hable, porque es que no puede hablar, porque si está metido en todos los negocios, va a caer igual que el resto, y entonces aquí, y aquí sí quiero hablar, aquí casi como secretario de Actuir, lo siento, es muy importante, posiciones como la de Actuir, Actuir, ¿para qué está, entre otras cosas? Está para presionar a los partidos políticos, para que no traicionen los ideales que dicen defender, bien, y es que, hablamos del gobierno, pero es que la posición está desaparecida, ya no saben ni votar, no saben ni que le votan y se equivocan, bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tiene que haber un control y una presión al PP y a Vox, para que si llegan, hagan algo, por lo menos algo, poquito, porque es que si no, es la continuidad de lo mismo, y a lo mejor lo que cambian es una corrupción por otra, bien, cosa que no nos interesa, entonces, es muy importante que la sociedad se dé cuenta, que desde fuera se puede hacer política, que hay que presionar a los políticos, para que no nos traicionen, porque claro, los políticos, hay X fanáticos que votan a eso que llaman derecha, que es muy discutible esa derecha, y hay fanáticos que votan a eso que llaman izquierda, que es muy discutible, si es izquierda, y entonces, esos que llaman izquierda, y esos que llaman derecha, hacen lo que les ven en gana, porque saben que tienen un voto cautivo, entonces, llega un momento en que, los ciudadanos tienen que decir, hasta aquí hemos llegado, o sea, como tú no cumplas, yo me busco otro, bien, y otro, que tendrá que ser alguien que no esté actualmente, en las reglas de juego, porque están todos, en las mismas reglas de juego, y perdonen que sea así de duro, pero, entonces, la función de actuir, entre otras cosas, es esa, expresionar a los políticos, para que se den cuenta de que, de que la ciudadanía no está dispuesta, a seguir tolerando, pues este tipo de, de tomaduras de pelos monumentales, señor Jara, ¿usted cree que le han disparado, a señor Aldama, para que no hable del caso Begoña Gómez? Yo tengo, la profunda convicción, ¿no? Como, como esto no es un Sanedrín, sino un foro de opinión, en fin, de españoles, libres e iguales, ante la ley, y todavía no existe el dictado de opinión, yo opino que, efectivamente, los tres tiros, que le dan al Audi y al Dama, son los tres avisos, que le dan al torero, cuando no mata el toro, ten cuidado, que te mando al corral, tengo esa profunda convicción, es más, tengo la teoría, por supuesto, esto es opinión pura, no es información, de que quien le da los tiros, ya sabe que hoy iba a ser detenido. Le tengo que preguntar, ¿usted cree que esta detención de la UCO, es detención o protección? Claro, a ver, ¿cómo le sería más útil? Porque es muy curioso, o sea, que le metan tres tiros en el coche, y a la semana que viene, el siguiente, le detengan, por formar parte de una trama, que ha defraudado 180 millones de euros. Yo a la gente de la que quiero mucho, y con la que tengo un grado de confianza muy fuerte, le digo, procura siempre, valer más vivo que muerto. Entonces, este señor, ¿cómo sería más útil, a la causa narcoterrorista, de Pedro Sánchez, y asociados? Presuntamente a la causa. Presuntamente a la causa, presuntamente de Sánchez y asociados. ¿Está bien cubierto, señor Letrado? ¿Está bien cubierto? Yo espero que sí. ¿Cómo sería más útil este señor? Que en la cárcel hay muy mal ambiente. Es que lo que le puede pasar a un señor que pasa por la calle, le puede pasar a un señor que está en la cárcel. Realmente, esto es un guión de John Le Carré. O sea, usted está insinuando que a los pichones le vendría mejor tener al dama criando malvas. Con un carcelero que trabaje a sus órdenes. O criando malvas. O haciendo su Miguel Blesa. Tanta presión. ¿Cómo acabó Alemania con su terrorismo? ¿Empezaron a aparecer cadáveres en las cárceles? Oye, ¿cómo se llamaba? Es que no recuerdo. Es que hay muchas piezas. Pero es divertido. Al dama como todo el resto de la pandilla está interesado en no hablar. Lo que pasa es que las pandillas a su vez entran en colisión con otras pandillas. Bien. Y a lo mejor esto viene por alguno de sus negocios oscuros que tenga por ahí. Porque yo entiendo que toda la pandilla de la familia Sánchez que la familia Sánchez hoy en día la facultad de Derecho cuando expliquen el código penal van a poner el ejemplo de la familia Sánchez porque va a cumplir todos los delitos que hay contemplados en el código penal. Yo creo que lo tienen bien agarrado porque como están todos implicados es como la mafia. Todos han delinquido con todos. Bueno, pues nadie se va a chivar de nada porque se estaría chivando de sí mismo. Lo que pasa es que yo entiendo por eso que nos conocemos todas puede ser tu teoría puede ser la válida. También puede ser la que opino yo que es que eso puede ser de otra pandilla que este le deba dinero que cualquier historia. Porque en principio el gobierno que es muy malo muy malo yo entiendo que lo tiene agarrado por otra parte. Pienso yo, ¿eh? No lo sé. Todo es posible porque esto en efecto es una novela de Agatha Christie o de Le Carré luego habrá que ver el final las de Agatha Christie siempre seguían una lógica menos aplastante o la de Sherlock Holmes que son más lógicas aún. Habrá que ver en qué acaba pero aquí hay muchas piezas muchísimas piezas que hay que ir colocando y esto debe ser la sociedad y los medios de comunicación que de verdad están interesados en dar información veraz quien vaya colocando estas piezas. No la va a colocar el país ni la va a colocar ninguno de estos ni televisión española la televisión gubernamental. Desde luego los dos tenéis como parte de la razón porque fuentes policiales apuntan efectivamente a los supuestos uno que podía ser aviso de navegantes nos soltamos fuentes policiales y otro efectivamente que puede ser dentro de su propio circuito como disidencia como se está diciendo controlada las pandillas colisionan y vamos a ver desde luego es curioso que esto saltara justo antes de que va a ser detenido por la UCO que podía haber habido algún tipo de filtración y que alguien le está diciendo porque claro si hablamos del máster de Begoña Gómez de la Complutense es una nota en relación a la trama de los hidrocarburos o sea ahí es donde está realmente el tomate porque está usando del petróleo y de la gasolina por ahí parece ser que viene a ser social y están las mascarillas están los test de antígenos que eso es muchísimo más es decir y ahí hay otras tramas y hay no lo sé incluso vamos a ya a romper el tablero incluso porque no puede haber de los partidos políticos de la oposición porque que pasa que los antígenos solamente se han comprado por parte del PSOE y sus socios que no hubo antígenos por otras administraciones es decir que aquí sinceramente estamos en una situación muy complicada vamos yo quiero hacer una última pregunta antes de mi publicidad usted cree señor Jara que el matrimonio Sánchez y Begoña está al límite que puede saltar por los aires o sea ellos como pareja si no bueno usted sabe que se quería divorciar Begoña de Sánchez antes de que fuera presidente pero por qué él hacer amigos y puede hacer socios el destino está unido uno al otro yo creo que si cae uno cae el otro independientemente de lo que quieran hacer ni siquiera le sirvió un divorcio express no no vamos yo estoy convencido de que pase lo que pase irán juntos esperamos y después y era una tontuna pero no perdamos de vista la agenda de estos días de la directora general de la guardia civil hay que estar muy atentos a ver qué pasa con Mercedes muy rápido previamente el lenguaje no verbal hasta la fecha del matrimonio Sánchez como dice el doctor van a seguir juntos el lenguaje no verbal está claro están juntos vamos en todo son cómplices pues amigos ahí tenemos las palabras entre mayúsculas son cómplices eso nos preguntamos todos son cómplices el pichón y la pichona pues lo dirá la justicia si lo son o no lo son pero para cometer un delito presunto delito de tráfico de influencias pues tiene que tener siempre uno al lado una persona que influya mucho quien es la persona que más puede influir en este país pues una persona con mucho mucho poder se lo dejo a ustedes como deberes voy a darles un consejo ¿quieren adelgazar dos kilos en 48 horas? ¿te gustaría perder esos kilitos de más? ¿volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano amigos pierda 48 horas hasta 2 kilos nos vamos a publicidad pero no se vayan porque vamos a contar las últimas novedades de Venezuela atención las declaraciones de un coronel del ejército venezolano que hace una amenaza muy clara a Maduro diciendo que ya hay un día que ya está marcado el día como jure el día de la intervención como jure Maduro el cargo en enero y también vamos a hablar amigos de ese año ese año de la gran matanza de los amigos de los amigos del gobierno de España y esa gran matanza deja más en territorio israelí todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar Pulse Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Pulse Seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen en Plus Ultra líneas Aéreas